Ok, fíjense que pasó acá, tenemos un problema, porque no podemos hacer de un patrón lineal un patrón polar y tampoco lo que les decía que tampoco podemos hacer lo otro, de a partir de un patrón polar hacer uno lineal entonces de esta manera no podemos hacerlo, y lo hice así simplemente para que quedara fijo que esto es una imposibilidad hacerlo de esta manera, pero eso no significa que no se puede hacer y la prueba está aquí, que si se puede hacer, alguien estará pensando que lo hice digamos manualmente, a pie, como alguien pudiera decir por ahí pero no, no es así, entonces vamos a darle aquí, yo voy a borrar este patrón lineal, vamos a quedarnos aquí con este y lo que voy a ver es esto de acá Ok, para ello, es que entonces estoy usando, voy a usar, perdón, esta herramienta de multitransformación y la multitransformación, bueno, yo voy a hacerlo de esta manera, yo lo invito a que le den acá sobre todo si tienen varios, ya el proyecto ha ido avanzando yo le invito a que le den primero acá, antes de acá, para que vean, de todas maneras yo le voy a dar fíjense que aquí aparecen muchas características que son válidas para hacer la multitransformación pero yo no voy a seleccionar de allí, sino que como veo que este vaciado es el que quiero transformar entonces lo voy acá, aquí multitransformación, selecciono lo que quiero transformar y le doy aquí crear multitransformación, aquí creo la multitransformación y aquí va a crear la multitransformación a partir del agujero este, aquí hay un pequeño error en la traducción, yo estoy por notificarlo y no lo he hecho, pero aquí no es hacer clic para añadir, porque cuando uno dice hacer clic es hacer clic con el botón de la izquierda, aquí es hacer clic con el botón de la derecha entonces yo le voy a dar un clic con el botón de la derecha y ahora aquí tengo un conjunto de opciones entonces lo que quiero yo es añadir un patrón lineal, pero fíjense que tengo otras cosas por acá entonces voy a añadir un patrón lineal de este vaciado y ahora aquí no se ve, pero vamos a bajarlo y le voy a decir aquí que esto, la longitud del patrón lineal que sea 150 y en lugar de 2 que sean 4 las apariciones y ahí tengo el patrón lineal y le doy a aceptar, fíjense que cuando le doy a aceptar sigo en la multitransformación ahora otra vez en este lugar, aquí donde dice transformaciones, le doy otra vez un clic con el botón de la derecha y ahora voy a agregar el patrón polar entonces si yo agrego aquí el patrón polar entonces otra vez por defecto tiene algunos valores las apariciones son 2, el ángulo 360 y el eje es el normal al croquis entonces lo que voy a hacer aquí, aquello si mal no recuerdo tenía 6 y con esto le doy a aceptar y ya he creado lo que quería ahora hay otra cosa, fíjense lo que pasó acá yo a partir de este agujero yo creé un patrón lineal y luego a partir de este patrón lineal le apliqué un patrón polar, que era lo que quería hacer al principio pero que no lo podía hacer con este par de herramientas con este y con este, si no ahora con este pero hay que estar pendiente y ya después si uno se pone a pensar me parece que tiene bastante lógica y fácilmente entendible de que el orden en que se hacen las transformaciones afecta el resultado y fíjense que voy a aprovechar para dar otra opción acá aquí tengo seleccionado el patrón polar está bien, si le doy ok y eso está como quiero ahí tendría el objeto que era el que quería tal como lo quería yo voy a editar esto, doble clic aquí y ahora voy a hacer lo siguiente fíjense que la primera, este orden en que aparece desde arriba hacia abajo es el orden en que se ha hecho la transformación entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente por ejemplo, me ubico aquí clic con el botón de la izquierda de la derecha, perdón y aquí le puedo decir esto por ejemplo, mover hacia arriba o mover hacia abajo en este caso no se puede mover más hacia arriba porque bueno, es el que está en el tope pero voy a mover este hacia abajo vamos a ver esto en el siguiente video los invito a que se suscriban a los canales de Odyssey y de Youtube a que compartan y a que le den a la campanita pásenla bien, saludos